Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de tutoriales Bueno gente, regresando acá, esto estaba un poco mal y no puedo regresar con ustedes Pero ya tenemos acá un Motorola G8 Play que está bloqueado por cuenta de Google Entonces como yo les voy a comprobar gente, como yo les voy a dejar de mentir, esto es de la siguiente forma Acá por ejemplo vamos a dar el siguiente Y entonces donde nos va a comprobar la información, nos va a decir gente que este teléfono se ha restablecido Como nos pueden ver ahí Entonces la cual tenemos que hacer un proceso para eliminar esa seguridad Listo, bueno ya tenemos el equipo bloqueado, ahora vamos a volver al inicio gente Y acá vamos a hacer un pequeño truquillo para empezar a hacer el proceso Primero vamos a ir acá a los idiomas Vamos a subir gente hacia el fondo y nos vamos a ubicar en el último idioma que tenemos de acá Listo, acá vamos a contar 3, 1, 2, 3 y vamos a coger el tercero Vamos a dar el siguiente en el color amarillito Acá le vamos a dar en omitir y acá vamos a regresar al mismo tiempo nada más Ahí nos llevará a opciones de Wi-Fi Pero que vamos a hacer, vamos a dar donde está esta flechita, en la parte de acá Listo, se detalló otro menú de Wi-Fi Nuevamente lo das donde está el más, donde es agregar red Listo gente, una vez que estamos ahí pues vamos a hacer lo siguiente Acá vamos a hacer algo simple, vamos a presionar en la parte de abajo tenemos un mundito En este caso sería en la parte de acá, en este mundito Al presionar ese mundito se nos va a dar unas opciones, lo vamos a dar en la opción que está de color de letra verdecita Listo, ahí te llevará gente a un menú de idiomas en chino Listo, vamos a dar en el botón azul Listo Ahora te va a salir una lista de idiomas puro chinos Pero que vas a hacer acá, vas a coger cualquier idioma de la línea para abajo Por ejemplo el de ahí Y lo que vas a hacer acá es Seleccionar un idioma Y lo vas a dar en agregar Listo gente, eso entonces sería todo Que vamos a hacer acá ya gente Ahora si vamos a regresar hacia el inicio Como ya seleccionamos un idioma Vamos a dar en el inicio Y vamos a configurar nuestro idioma español Ahí lo tenemos Listo, le damos en comenzar Acá le damos en omitir Antes de eso hay que regresarlo nuevamente con la flechita hacia atrás O que nos dé opciones de wifi Lo vamos a ubicar acá en opciones de wifi Lo vamos a dar en ver todos Y agregar nueva red Listo gente Acá vamos a hacer lo siguiente En este caso tenemos un idioma chino Pero si tú presionas el mundito Te va a caer al idioma español Listo, vamos a presionar el mundito nuevamente Y lo vamos a dar en configuración de idiomas Listo, acá le damos a agregar teclado Y cogemos un idioma gente Pero un idioma que tenga una flechita en la parte de acá Como el de acá por ejemplo Que tú dices Aymara Yo les voy a mostrar gente el idioma de Aymara Tiene una flechita en la parte de acá Vamos a coger uno de esos idiomas Yo por ejemplo voy a coger el de idioma de Aymara Listo Una vez que hayan cogido eso gente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a los tres puntillos en la parte de arriba Y le vamos a dar ayuda y comentarios Listo gente Acá se nos va a caer una opción Lo vamos a dar en el buscador Y lo vamos a dar Vamos a buscar lo siguiente Usar código morse Como en este caso Usar código morse La primera opción de la parte de arriba Seleccionamos Y ahí te va a abrir un video de YouTube Listo gente Esa es la idea Llegar al navegador Listo Abrimos el video de YouTube Esperamos que cargue Lo damos un clic sobre el nombre Nosotros nos va a pedir Que YouTube actualicemos Como en este caso lo pueden ver Ya nos va a pedir a la personita Configuración Acerca de Y condiciones y políticas De servicio de YouTube Y ahí estaríamos en el navegador Ahora si es cosa más simple Que vamos a hacer acá Vamos a aceptar y continuar Siguiente No gracias No iniciar sesión en Google Acá vamos a ir a la página de GSM Neo GSM Neo FRP Abrimos esta página Listo Acá la primera Lo seleccionamos Y esperamos en T Vamos primero a ver Que tipo de Android tenemos Entonces para eso Vamos a ir acá Al botoncito de ajustes En la página que nos abre Vamos a ir acerca de ajustes Perdón Al botoncito de ajustes Y luego vamos a sistema Acerca del teléfono Moto G8 Play Ahí lo tenemos Y tenemos la versión de Android 9 Listo Ahora si vamos a ir hacia atrás Nuevamente Atrás Y acá en el mismo buscador Vamos a buscar Google Acount 9.0 Listo Acá vamos a ir 9.0 Buscamos la APK Y acá nos va a dar La primera opción Vamos a descargarlo Este es Google Acount 9.0 Como tenemos Android 9.0 Listo Esperamos gente acá Ahí nos dice que Demos en Download Ahí vamos a esperar gente Y lo vamos a continuar Y permitir Acá cerramos Aceptar Y lo vamos a dar en detalles Para ver donde está la descarga Listo Ahí tenemos descargando gente Para instalarlo Nuevamente Esperamos nada más Es cuestión de tiempo Pero estos métodos funcionan Abrimos Aquí en este caso Nos pide que activemos Chrome Lo vamos a activar Lo vamos a cerrar nuevamente Y le instalamos Listo Ahí vamos a esperar nada más Que se instale esta aplicación Pero no lo vamos a abrir gente Porque tampoco permite abrir Lo vamos a hacer finalizado Ahora vamos hacia atrás Acá en el navegador En Google En vuelta Buscamos nuevamente GSM Neo FRP La página que siempre Nos está ayudando Ahora seleccionamos GSM Neo FRP Listo Ahora si gente Vamos a ir acá Al Twitch CodeMaker Seleccionamos Y de abajo en la parte Lo vamos a ir a aceptar Ahí se va a descargar Entonces abrimos rápidamente Instalamos Esperamos Esta aplicación Si lo vamos a abrir gente La CodeMaker Y esperamos que cargue Todas las opciones Que tenemos acá Y nos vamos a ubicar gente Acá en la opción Donde dice Administrador de cuentas de Google No se si lo notan gente Acá lo tengo Administrador de cuentas de Google Y nos vamos a ubicar En las opciones Ahí te despliega un menú De varias opciones Vamos a ubicarnos En esta opción Donde dice Ingrese, correo y cuenta señal Le damos ahí Y le damos prueba Listo Ahora si ya vamos a ir Acá nuevamente Nos va a llevar a esta opción Lo que vamos a hacer Es acá dar en los tres puntillos Acceso al navegador Aceptar Listo Ahí te nos va a cargar Una opción Para que coloques el correo Entonces lo colocamos El correo Colocamos el correo Gente A ver Acá nos falta una letra Lo damos en siguiente Y nos va a pedir la clave Y la clave es algo privado Lo vamos a Entonces a dejar Para colocar la clave Y nos pide la contraseña Listo gente Lo damos en siguiente A ver La contraseña dice Que no es válida Vamos a intentar Nuevamente Le ponemos la contraseña Listo gente Ahí se nos ha deseado sesión Entonces Y vamos a esperar Un momentico Listo se cerro Como se ve bien Ahora vamos a ir Hacia atrás Hacia atrás Y vamos a regresar Al inicio gente Para configurar Nuestro teléfono Nos ubicamos En la página principal Que vamos a hacer acá Ahora vamos a comenzar A configurar Nuestro teléfono Vamos a omitir Y ahí nos va a dar Una opción De Donde dice Cuenta agregada Nos vamos al siguiente Ahí nos dice Obteniendo información De la cuenta Esperamos nada más Y aceptamos Acá Omitir Y aquí nos dice Gente una opción Que no hemos iniciado sesión Que vamos a hacer Para solucionar eso Es una cosa Fácil y simple La cuenta de Google Que habíamos agregado Acá a nuestro teléfono En este caso Vamos a iniciar La sesión acá en Google En lo que sería Gmail Entonces Vamos a buscar Gmail ahí entonces O Gmail Como ustedes lo puedan llamar Listo Acá Vamos a abrir Gmail Y en este caso Yo tengo ya iniciado sesión Una cuenta Pero que cuenta tengo acá Tengo otra cuenta Que no lo tengo En el dispositivo Voy a ir acá Entonces Voy a seleccionar la cuenta Que yo no tengo acá En el dispositivo Que iniciado sesión Listo Listo ahí cargamos Ahí se me carga Gente la cuenta Entonces Esperemos En este caso Esta cuenta Yo la tengo acá Acá nos vamos a ir A unos cuadraditos Nos vamos a ir Donde dice cuenta Listo Ahora si voy a Ir hacia un costado Y lo voy a ubicar En la opción De seguridad Selecciono Seguridad Entonces Y acá En la parte de abajo Me abrirá Unos Unas opciones Donde dice Dispositivos Ahí en este caso Lo tengo Google Moto G8 Play Voy a dar Donde dice Buscar dispositivo Y en este caso Me dice Que se ha accedido Hace un minuto Entonces acá Está Lo que vamos a terminar Con esto ya terminamos De ejemplo Acá lo vamos a dar En esta opción De Moto G8 Play Vamos a seleccionar Este equipo Y lo vamos a dar Donde dice acá Bloquear dispositivo Listo Acá vamos a colocar Una contraseña Listo gente Vamos a bajarlo Para confirmar La contraseña Acá lo vamos a colocar La contraseña Listo Ahora lo vamos a dar En siguiente Y aceptar Listo Acá nos apareció Un mensaje Le voy a poner El nombre De mi canal Por ejemplo Cualquier mensaje Pueden colocarlo Ustedes Teléfono Le voy a colocar Un número al azar Listo Bloqueamos Vamos a dar En bloquear dispositivo En este caso Creo que he colocado Varios números Vamos a bloquear El dispositivo Y ahí está Dice Solicitud De bloqueo Listo gente Ahí se nos ha bloqueado Ya el dispositivo Lo vamos a dar En cerrar Y ahora Y ahora sí Vamos a pasar Nuevamente A nuestro teléfono Acá vamos a reiniciar El equipo Para configurar Desde un principio Listo Es un momento Entonces gente Acá en este punto Que se nos reconozca La cuenta Ahí le damos En no copiar Esperamos Y es aquí Donde nos va Pedir gente Lo que sería El Nos va a pedir La cuenta Vamos en siguiente Esperamos un momento Ahí Ahí vamos a aceptar Servicios de Google Acá le damos En omitir Obviamente Acá ya no te va a pedir Que nos haya iniciado Sesión Va a aceptar Normal Sin ningún tipo De problema Vamos a esperar Acá le damos En siguiente No gracias Este método Puede ser vigente Para cualquier equipo Que sea Motorola Acá le damos Nuevamente La fecha De atrás Y esperamos A que acepte Terminos Aceptamos Eso es el mensaje Que hemos colocado Y listo gente Ya se nos Quitó la cuenta Ahora vamos Solamente a quitar Lo que sería El bloqueo Que hemos colocado Vía la página De encontrar dispositivo O vía nuestra cuenta De Google Para eso nos vamos Acá a seguridad De ubicación Acá donde dice Desbloqueo de pantalla Y nos va a pedir El fin Lo damos Ahí en siguiente Y ninguno Si deseo quitarlo Listo gente Ahora si Ya vamos a volver De atrás Y nuestro equipo Está totalmente Desbloqueado De la cuenta De Google Ahora si solamente Es cuestión De borrar Nuestra cuenta Que hemos iniciado Sesión gente Caso contrario Si no es de ustedes Para no tener Ningún tipo De problema Acá le damos A cuentas Ahí elimino Mi cuenta Listo Y eso sería Todo gente Adiós